Mamá, córrele. Mamá. Vámonos, vámonos, vámonos. Ábrame, por favor. Aquí está. Dale lugar a tu hermano. No, 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 no. Cuál de ahí. Ya, chiquito, ya, chiquito. Oiga, queremos dormir. ¿Falta mucho, mamá? Duérmete, hijo. No, 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 no. Esténse quietos, abuelo a romper. Ay, mamá, ya. Ay, ya, ya. Miguel, Gabriel, ya esténse quietos. Sí, mamá. ¿Ya no llegamos? Gózzi. Jajaja, mi amor. Estamos buscando a la señora Romero. No, aquí no vive. Ah, oiga. ¿No me lo quieres? Sí, sí. Ay, Victoria. Señora Romero, qué gusto verla. Pase, pase, por favor. Niños, véngase para acá. Sí, mamá. Permiso. ¿Cómo creció su hijo? ¿Verdad que sí? Gracias. Como dice, un pueblo chico infierno grande. Así es, mi señora. Y ahora que se llevaron a mi Gabriel, la cosa se puso peor. Lupe, Lupe se tuvo que quedar allá para ver qué podía salvar de nuestra propiedad, imagínese. Ay, Gabrielito, tan buen hombre que era. Pero, pues fue lo mejor. Su mal ya no tenía remedio. Me da mucha pena, Victoria, la verdad. Siento mucho que los niños hayan tenido que pasar por esto. Por lo menos ya no me los andan señalando en la calle por algo que ni hicieron. Mira, aquí no tengo mucho que ofrecerte, pero sí me vendría bien alguien que me ayude. Ya sabes cómo me gusta la comida de allá, unos uchepos, una sopita de aguacate. No, pues mi Virginia que pasó un rato ahí con las monjas hasta aprendió a hacer rompopo y que le haga uno. ¿Se quiere, verdad, mija? Sí, no es por nada, señora, pero me queda bien rico. Pues al rato te digo dónde van a dormir. Y platicamos unos detallitos. Sí, sí, claro que sí, lo que usted diga, señora. Buen día, en un momento estoy con usted. Mi jefe está como loco. Quiere que le redacte yo todos los oficios. Ya pareciera que soy yo la licenciada. ¿En qué piensas? ¿En quién, dirás? ¿En quién? Jimmy. ¿El soldado? Ay, Martita. Vamos al Milwaukee a la noche. Ándale. Seguro va a estar ahí con sus amiguitos güeros y con esos brazotes. ¿En qué le puedo ayudar? Le mandaron esto. ¿Son para la señora Romero? Ajá. Aquí tiene. Gracias. ¿Y usted no gusta algún cambio de imagen? ¿Una depilación, corte de cabello, tinte? No. ¿Cómo cree? Usted tiene facciones muy interesantes. Y resaltando lo que sí, escondiendo lo que no. Hasta lo escuchas para. Gracias. 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 ¡Gracias!